Soy Sahel, artista y diseñador visual. Vine a ser la identidad visual de Neuquén Innova 2016 y de Neuquén Explora. Para el tema de las dos muestras hay un hilo conductor en mi trabajo. Lo que quería presentar un poco para Neuquén Explora era un poco la esencia de la provincia para darle un valor agregado a lo que serían los productos o las formas icónicas de la provincia. Hice una performance que la llamo Dream Online, que es intervenir al público presente. Es un poco también eso, siempre trato de trabajar un poco, conectarme más con la gente, que mi trabajo llegue mucho más a la gente. Entonces en ese proyecto encontré esa manera de interactuar y que la gente se lleve una obra y la persona es un poco la obra también.